¿Cuál es el verdadero problema que metan monas chinas en videojuegos? Muchos defensores de War Thunder decían solo tienes que desactivar o activar la opciones para poner a mohadas otakus en los tanque, que no era la gran cosa. Muchos pero muchísimos comentario con la misma defensa, solo desactivas esa opción. Bueno en teoría si pero al agregar ya esa opción de tener monas chinas en tu videojuego pierde su seriedad y los demás ven a sus fandom como otakus y fendoy. Cada vez que un juego hace esa estrategia de marketing lleva a miles de otakus raros a dicho juego. No miento cuando digo que hay miles de memes de otakus con War Thunder y así ha urrinado su juego. El caso más popular del último mes. Cat Thunder un fendoy que subía a War Thunder y se metía a destornilladores, hubo otro chico las que hizo lo mismo. Literal ese juego que hace colaboración con lolis y anime queda ya urrinada. Quedará ya manchada por otakus con sus fetiches de lolis y fendoy. A mi me dicen War Thunder y lo primero que pienso es destornilladores o fendoy. Espero que ahora si me entiendan. Bueno si eres alguien que solo juega y no entra a la comunidad pues la pasarás bien pero si eres alguien que está en su comunidad está llenos de niños otakus fendoy amantes de lolis y que spamean lolis en tanques. Además de niños u otakus arenosos que se ofenden por todo. Todo videojuego bélico que agregan cosas de anime llegaran miles de otakus y esos no tienen los mejores gusto. Su sueño más húmedo es hacer el amor con una figura 2D e incluso se calientan más si son lolis. Ahora imagínate miles de ellos llegar a tu juego como aurrinaran tu comunidad. Solo quiero que lo pienses. Si eres otaku bien por ti y espero que seas de los sanos. En fin ya me fui del tema pero solo imagínate mi otakus con gustos raros llegando a tu jueguito porque la empresa poso skin de chicas animes o almohadas otakus. En caso de Routtovalor segunda guerra mundial. Yo soy el mayor exponente y la figura pública entre muchas comillas y no dejaré que urrinen dicho juego. Si en la comunidad de Routtovalor hay otakus pero son contados. Su mayor problema es los niños que se creen soviéticos y nacional socialista. Pero bueno un problema a la vez voy tocando. Si quieren que hable de los niños que se creen alemanes y soviéticos pero son más marrones que yo avisen en los comentarios.